J.J., bienvenido a Colombia. Muchas gracias. Bueno, bastantes años, ¿no? Ya casi cuatro décadas, doce libros, ¿más o menos cuántas páginas y exactamente cuántos años? Si no sumé mal, siete mil cuarenta y cuatro. Siete mil cuarenta y cuatro. ¿En cuántos años? El primero se publicó en el ochenta y cuatro, pues casi cuarenta años. ¿Qué encontramos en este doce? Belén es la primera parte, los seis primeros meses de la vida pública de Jesús. Cuando él arranca con su vida de predicación, empieza a criticar a los sacerdotes y al final el Sanedrín dicta una orden de caza y captura y el maestro y su grupo, los discípulos, tienen que huir. Hablemos un poquitico de esa hechicera, este personaje de la mujer de ojos violeta. Efectivamente, Herodes manda matar a los niños menores de dos años y en un momento determinado llega la guardia pretoriana de Herodes, que eran soldados galos, y entran en Belén primero y luego en una aldeita que se llamaba Yiló, donde pasan a cuchillo a dieciséis niños. Pero lo más trágico para mí no solamente es la muerte de los niños, sino que los soldados violan a las madres y a las hermanas allí mismo. Esto crea una situación terrible, entre los... casi todos eran beduinos, y cuando llega Jesús huyendo del Sanedrín y se instala en Belén durante una temporada, los habitantes de esa zona saben que ese señor es el responsable, entre comillas, de la muerte de los niños. Entonces, entre los beduinos había una ley, que llamaban la ley de la sangre. Venganza, ¿no? De la venganza, sí. Donde la gente que había sufrido una muerte o un asesinato de algún miembro de la familia, tenía derecho a perseguir al homicida hasta que lo mataban. Entonces, cuando Jesús aparece en Belén, una de esas familias, la de los ojos violetas, que era hermana de uno de los niños asesinados, jura vengarse y jura matar a Jesús de Nazaret. Y es una historia, pues, bueno, muy interesante. ¿Qué encontramos? ¿Cómo es Jesús en Caballo de Troya? Que no nos cuenta la Biblia, que no nos cuentan las Escrituras. Entonces, en Caballo de Troya aparece un Jesús muy cercano, muy familiar, con un gran sentido del humor. Es muy triste que lo representen colgado de una cruz. Porque Jesús murió prácticamente con 36 años, no los había cumplido aún. Y se pasó la mayor parte de su vida riendo y gastando bromas. Ahorita que hablas de un Jesús de muy buen humor, hay una parte en el libro de un episodio en el que él está riendo en el río, con su círculo, y sale y se encuentra con una culebra, ¿no? Sí. Y es un Jesús totalmente calmado y sereno. Recuérdanos un poquitico, reconstruyamos esa parte del libro. Cuando él sale, creo recordar, del agua, se está escurriendo el cabello, desnudo, aparece una víbora, una serpiente muy venenosa. Mortal, sí. Mortal, sí. Y sucede algo muy extraño que se repite en los caballos de Troya con bastante frecuencia. De repente aparece una luz azul en un cielo despejado. Nadie sabe de dónde procede esa luz y acaba con la víbora. Sí, nadie se dio cuenta de lo que pasó, ni se lo podían explicar, ¿no? Eso, ¿qué significa? Pues que Jesús de Nazaret, durante todo el tiempo que vivió en la Tierra, estuvo acompañado de su gente, entre comillas, es decir, ángeles. Ángeles que no eran visibles para los seres humanos, pero estaban con él constantemente. Hablabas de Jesús como personaje, y yo quisiera saber, porque muchos de los escritores mantienen una relación cercana con sus personajes de pronto hasta que llega otro libro. Pero tú mantienes tu personaje constante, Jesús. ¿Cómo es tu relación con Jesús? Yo, a mí el caballo de Troya me cambió la brújula del pensamiento. A partir de la lectura de los caballos, yo fui el primer afectado y mi vida sufrió un giro importante, 180 grados. Yo ahora sé que Jesús de Nazaret es mi Dios y mi creador, confío en él, sé que es el futuro, entre comillas, cuando pase al otro lado. Y, por supuesto, soy un defensor a ultranza de este personaje. ¿Qué opinas tú de la muerte? Tengo claro que no crees en la reencarnación, por ejemplo. Yo considero que estamos aquí como una aventura. Lo que pasa es que nadie te lo explica así. Y nadie sabe por qué está aquí. La mayoría de la gente no saben por qué viven, ni qué es lo que les espera después de la muerte. Y para mí la muerte es un peaje. Para la otra vida. Un peaje genial. Es decir, el que inventó la muerte era un genio. Que es un tema difícil, ¿no? La gente, por lo general, ve la muerte con temor o con dolor. Porque no le dicen lo que hay después. Ese fue uno de los mensajes fundamentales de Jesús de Nazaret. Él repitió hasta el aburrimiento que después de la muerte se sigue vivo. Sí. En otro lugar, en otra dimensión, con otro cuerpo diferente. En otro lugar mejor. Evidentemente. En un sitio, en un lugar donde, repito, no hay enfermedades. El cuerpo es diferente, es parecido al nuestro, pero es distinto. Y no vas a morir nunca más. Si pudiéramos dar un solo mensaje de Jesús, ¿cuál sería? Decirle a aquella gente y a la de ahora que tienen que tener confianza. Que después de la muerte hay vida. Que estamos condenados a ser felices. Y que todos, todos somos espiritualmente iguales. Como hijos de un Dios. Y por tanto, eternos. Esa es la historia. Eso es lo que él trató de comunicar. Esperanza. No redención. Esas son historias inventadas por el ser humano. ¿Cómo estás? Tú, o sea, más allá del escritor, tú, ¿cómo estás? Bien. Ahora, después de una racha de tres años muy mala, con la muerte de Blanca, de mi mujer. De tu compañera de vida, sí. Pues, ahora he empezado a ver un poco la luz. Porque he encontrado a otra persona y, bueno, pues he empezado a respirar un poco. A ver, la luz, como dices, no es que es difícil el duelo, sentirse uno solo, obvio. Sí, fue un año muy difícil con el cáncer y luego dos años de duelo. Duro, duro. Muy difícil. ¿Crees que de pronto si no hubiera aparecido otra persona, hubiera sido más complejo el proceso? Hombre, lo pasé tan mal que yo creo que a alguien le dio pena. Jesús estuvo ahí. Pues es muy probable. Claro. Ciento por ciento seguro. Muy probable, porque ha sido un encuentro mágico. Inesperado. No te lo esperabas. Tampoco lo contemplabas, ¿no? Tampoco. Ni lo buscaba. Increíble. Mágico. Mágico, como dices tú, que los caballos de estrolla son magia, ¿no? Sí. Son magia. JJ, muchísimas gracias y siempre bienvenido a Colombia. Muchos éxitos con el caballo 2. Muchas gracias.